Esta tarde, pienso que se ha justificado ayer, decía que nada está decidido, que los rivales son un equipo muy fuerte. Se ha demostrado que era así. El Olympiacos está en una situación que se ha demostrado un carácter en Europa, en los Jogos de Europa. Está en una fase que ha conquistado esa arma, tiene un carácter en Europa, porque está ganando Jogos contra rivales difíciles, cuando no siempre es la mejor Jogos dentro del campo, durante todos los minutos de Jogos, pero está ganando. Se ha demostrado el carácter de mantener esa arma. Este juego también nos molda el carácter. Aliás, a equipa ya... Nos transitamos, muchos de los atletas transitaron de la época pasada. Aquí hay un conocimiento muy profundo de lo que son las mis ideas, de sus adaptaciones al clube, y, por lo tanto, las cosas estén a ser más facilitadas. Fue de esta forma que nosotros también preparamos, con toda la gente, con el presidente, con el scouting, con toda la gente, de forma que no hubiese muchas alteraciones, porque el año pasado, si bien me lembro, quiero recordar, nosotros tuvimos 21 alteraciones durante la época. Y, por tanto, había la necesidad de dar una continuidad, en mi perspectiva, al gran trabajo que se hizo el año pasado. Y, ahora, es el ámbito que fue creado el año pasado, y la equipa está más estable, más consistente, más equilibrada en todos los momentos. ¿Qué es lo que se hizo el año pasado? ¿Qué es lo que se hizo el año pasado? ¿Qué es lo que se hizo el año pasado? con lo que significa ahora. Somos una compañía que prácticamente nos dañe que trabaja muy bien. Una compañía que hace práctica de lo que ha empezado por el año. Creo que es muy importante porque la compañía de la segunda semana que trabaja con el propio proponente y que trabaja muy bien. Todos los profesores, los profesores, los profesores y los profesores trabajaron por el año para crear este sábado. Somos muy bienes que este sábado ha empezado a darse a la vida. Lo que veis. Y tenemos el objetivo de seguir adelante y ver cómo se veamos. ¿Cuál fue la parte de los jugadores? 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 Realmente, sin embargo, se logró ganar dos jugadores. El problema es esta. La parte de los jugadores es una situación que requería de la parte de los jugadores. Hace un año, nos trabajamos juntos. Nosotros trabajamos junto con un entrenador y un técnico directo. Nosotros trabajamos juntos. Para nosotros, dos años, trabajar juntos es muy importante. Esto no es solo nuestro trabajo. No es el presidente, no es el scout, no es el técnico técnico, no es el jugador. Todo esto tiene su rol. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias.